¿Un rato? Hola a todos A ver, hola a todos, espera ¿Por qué estoy con bufanda? Porque en teoría los cost plans Yo siempre los subo Lo diré Los subo en octubre El anterior, el número 2 Los subí en septiembre El veintipocos de septiembre ¿Qué pasa? Que está bien para más o menos Anticiparse al año Pero con bufanda, hola En octubre no suele hacer Tanto frío como para llevar bufanda Vamos a ello Hola a todos, soy Akibe El opening lo mantenemos Es cierto que en 2020 Fue cuando cambié ya El opening del vídeo Y me gusta más el de ahora Por supuesto Pero bueno, en su día yo lo intentaba Hace un año estaba grabando exactamente este vídeo Con mi flequillo recto Oh dios, es verdad El anterior vídeo era con flequillo recto Ahora al menos Es un poco ya más suelto Un poco mejor Creo yo el pelo Pero bueno Aquí estoy otro año más Hablando sobre mi cosplan del año siguiente Aquí ya estaba un poquito más suelta Está bien Está bien Porque yo todavía Sigo Digamos Trabándome muchas veces Y muchas veces lo veis aquí en directo Que yo realmente hablo así De normal Y luego claro En los vídeos Pues muchas veces vas cortando espacios O lo que sea Y aquí como lo editaba Vais a ver que Durante Toda mi vida He estado editando igual Este año es cuando Más o menos Estoy ya soltándome Haciendo cositas Para los vídeos Más trabajadas Normalmente yo me trabo y tal Y corto Pero en el caso de hablar De soltarme yo De gesticular y todo Pues obviamente Se ve una evolución Del primer vídeo Al último Pero Lo que os Lo que os digo Fijaos bien En mi mano Fijaos bien Yo en esa época estaba estudiando La carrera de Bellas Artes Porque para quien no lo sepa Sí, estoy graduada en Bellas Artes Mirad mi mano Mirad esta mano Blanca Con pintura blanca Como se nota que había estado haciendo O trabajos O había estado pintando este día Yo que sé La verdad es que no recuerdo Ni cuándo grababa los vídeos Creo que en el fin de semana Grababa vídeos O por las tardes O un rato que tenía Grababa vídeos Porque generalmente No tenía tiempo para nada Siempre estaba haciendo trabajos Y cosas Y era una locura Y En mis Mis mini ratos libres Grababa vídeos En plan súper rápido Y bueno Mirad mis manos Ni me las lavé Qué vergüenza Veí Qué vergüenza Y bueno El año pasado Intenté ser realista No hice todo lo que quería Pero hice otras Muchas cosas más Y estuvo genial Pero este año Creo que se me ha ido Un poco la olla A ver A ver A ver ¿Por qué? Siempre digo Yo cuando hago un make-up test ¿Vale? En YouTube Siempre No sé si al editarlo Luego lo dejo Pero siempre al grabar Antes de decir nada En un make-up test Digo Estoy muy nerviosa Porque no sé cómo me va a quedar Estoy muy nerviosa Siempre digo eso Siempre digo eso Siempre digo que estoy muy nerviosa Porque no sé cómo me va a quedar En el caso De los cosplays Siempre Frase Digamos por excelencia Del vídeo En primer lugar Os digo 2019 Siempre digo en primer lugar También Cuidado Va a ser el año De los cosplays De videojuegos De videojuegos 2019 De videojuegos No sé yo No sé yo No todos van a ser de videojuegos Obviamente Obviamente Pero es cierto que Siempre he hecho de anime Y bueno Ya es hora de que haga algo De videojuegos Tenía ganas Sí, está bien Tenía ganas En plan Planeo siempre muchos De muchos animes Porque también veía mucho anime Y tal Y videojuegos Sí que juego muchos juegos Pero no para decir Venga voy a hacer Cosplay de este personaje Me lo ha preguntado En plan ¿Qué pasa? Sí Más de uno me preguntó En Youtube Os voy a decir Mi cosplan De 2019 Chon chon Que yo tengo Muchas ganas Y vais a flipar Tanto como yo Lo hice Cuando lo pensé Me imagino Yo literalmente Escribiéndole un papel ¿Qué cosplays voy a hacer En 2019? Oh Dios mío Este Oh Dios mío Este otro Oh este 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 Y tú A ver Estás flipando con cada uno Tú lo estás pensando Hija Me ha costado horrores Decidirme Siempre me pasa Y seguramente Haya cosplays Que Haga más Porque estaré loca Porque el año que viene Es cierto que No Siempre he tendido A planificar Una cantidad De cosplays Y a partir De 2019 Precisamente Fue cuando empecé A planificar Cosplays Que en ese mismo año Pues no podía avanzar Porque eran tantos No tenía tanto dinero Porque al final El cosplay Conlleva bastante dinero Entonces No tenía dinero O no tenía tiempo O lo que fuese Entonces De 2019 2020 Y este año Todos los que planifico Para un año No los puedo hacer todos Soy incapaz Es más El ejemplo Como el anterior Directo que os dije Que estuvimos reaccionando Pues a los primeros Yo por ejemplo Este año He planificado Cinco Cinco Uno Dos Tres Cuatro Seis He planificado seis Ninguno lo he empezado todavía Y estamos a abril A abril de 2021 Este año se me está pasando volando A todo esto Entonces Tengo seis cosplays Que ninguno Por ahora voy a hacer En verano seguro El de Miss Fortune Voy a hacer segurísimo Porque Será el cosplay Por excelencia De verano En el caso de 2020 Por ejemplo También Nadie sabía Que iba a pasar Todo esto Que ha pasado En el mundo Entonces Menos posibilidades Tuve De hacer fotos Menos posibilidades Tuve De hacer contenido Fuera Que ahora todavía También Pero ya puedes En cierta medida Un poco más de libertad Estábamos totalmente Encerrados Pues sobre De marzo A más o menos Verano Pues no No se pudo hacer nada Que pasa Que se me ha retrasado También Este año No El año pasado En 2020 Hice cosplays De 2019 Y este año Voy a hacer muchos cosplays De 2020 Que además Que los veréis Todos seguidos Seguro que cada mes Mínimo vais a tener Un cosplay nuevo Con un montón De vídeos relacionados Y demás Entonces lo tendréis Todo No os estoy mintiendo Os lo prometo Estoy siendo En esta Si os lo digo Ahora Es porque Sinceramente De verdad Creo que lo voy a poder Conseguir Así que Deseadme suerte Y espero que tengáis Tropecientos mil vídeos De tropecientos mil Cosplays nuevos Vamos a seguir Yo estoy en el último Año de universidad Y es cierto Oh dios mío En 2019 Es verdad Que estaba ya 2018-2019 Estaba ya En mi último año De universidad Haciendo el TFG Madre mía Voy a estar bastante ocupada Pero a partir de Muy ocupada Ojalá Apruebe El TFG Apruebe Apruebe el TFG Y con un 9 y medio Me voy a volver loca La frase Me voy a volver loca Eso es lo que me define En la vida Parece ser Con los cosplays Si Voy a hacer muchos Si Os podéis a volver locos Vosotros también Si Y que me ha picado El gusanillo Da cara un pa Soy débil Tenía pensado Podría haber cortado Ahí también te digo Humano Sabéis por dónde voy Hice A Monokuma Y a Monomi Si que cumplí Los hice Y los hice humanizados Sabréis a lo que me refiero Si habéis visto los vídeos Resulta que Bueno Que se me ocurrió Que por qué no Que pelazo eh Hacer No me gusta nada La forma Pero el color sí Un cosplay De digamos Una versión humana De Monokuma Y otra de Monomi Los hice Los hice Ay Monokuma Cuidado Y mira a Monomi Este Este personaje Para quien no lo sepa Porque aquí en este canal Se está jugando A Dangarompa Trigger Trigger Happy Habu Se está jugando Al Dangaropa 1 Básicamente Y todavía no conocéis A Monomi Monomi es del Dangarompa 2 Fue Me gustó más Monomi que Monokuma Monokuma Y Monomi Pensaba hacer A la que es la enfermera No me acuerdo ahora mismo Como se llama Sumi Kimikan Y Está casi casi terminado Parece monísima Y tal Pero dije Bueno Por los tochos Que tengo este año Que estos son los ligeritos Por los tochos Que tengo este año Creo que Más cosplays No voy a hacer Porque no me da la vida Tercer cosplay Que pensé Para el tercero Pues estuve Dudando muchísimo Entre uno Y otro Pero me he decidido Por uno A ver El año siguiente Hago el otro Este año He visto Blend S Dos De Blend S Me lo recomendaron Yo veía memes De Blend S Memes Los memes estos Que se hicieron muchísimo Con el opening Que pasa Que al final Me dio por verlo Sí Y oye que me encantó Me pareció adorable Es muy gracioso Yo soy liger Cosplay Lo pensé detenidamente A ver Era ¿Cómo se llama? Mew a mano Mew Mew Es la Que tiene Va de morado Tiene gafas Y tiene el pelo Como rojito Me decían Que es la que más me pega Pero Sí Mucha gente Cuando Pregunté Porque hice encuestas Me gusta mucho Haceros encuestas Y más sobre todo Con el Respecto a Cosplans Y en el caso De Dar a elegir Ganó Mew Más que Hinata Pero Hinata Me gustaba más No sé Me hacía más feliz Y me llenaba más Hacer de Hinata A la vez A la vez quería hacer A Hinata Cajo Creo que se llama Cajo Hinata La rubia La rubia Hinata Que es la que más me gusta Realmente como personalidad Pues me he decidido Sí Me he decidido Y voy a hacer a la rubia Ahí está Este es el que voy a hacer Este fin de semana Este cosplay He arreglado una cosita Del vestido Y va a quedar Chachino Lo siguiente Así que estoy muy feliz Además Uy Dios mío Qué miedo Cara triste Esa sí es Que veis Cara triste Mi droga es el cosplay Siguiente cosplay Que he pensado Y que vais a flipar Porque a lo mejor Muchos no lo conocéis Pero los más Metidos En el mundillo De esta saga De juegos ¿De qué juegos? La conocéis Voy a hacer Cosplay De Medli De cuando decidí Hacer el cosplay De Medli Tenéis a Medli A ver Queremos verla Juego de celda Que mola mucho Queremos verla Y te recomiendo A todo el mundo Que pruebe Porque es genial Enséñala Ahí está Vale Vale, vale Yo en el canal de Youtube Tenéis todos los vídeos Como siempre Pero es que Este hice un speed creating Que son como vídeos Que hago Pues enseñando Todo el proceso De ese cosplay En ese En ese Mejor Personaje De la historia Se Midna Voy a hacer cosplay De Midna Midna es increíble Me gusta mucho Ese personaje Es Yo diría Mi favorito De todas las sagas Voy a hacer cosplay De este personaje Si Ganas Que no os podéis Ni imaginar No os preocupéis Aquí estoy Para dar y tomar Cosplay Cosplay Pobre Pero pobre feliz Pobre feliz Aquí van ¿Qué cosplays Tochos Pensaría en ese momento? No lo recuerdo Midna puede ser tocho Sí Por el casco Sobre todo Los que vienen ahora Son más tochos Pero siendo más tochos Los siguientes Miedo me da No recuerdo Yo ¿Tú? Os cuento la historia De mi vida Joder De verdad Que pesada Contándonos su vida Que pesada eres Ya no tanto Pero Juego desde que salió Mirada Mirada incómoda Vaya 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 Juego desde que salió Desde el primer día Que salió En español Jugados Sí Porque jugué en inglés Incluso Me acuerdo que Que me descargué el juego Estando en inglés Y Y maravilloso Maravilloso En plan jugué Me vicié Y de repente Como que se podía Sincronizar Con lo que habías hecho Al español Y dije Perfecto Ya está Y me vicié muchísimo Durante dos años mínimo Siempre ¿Qué pasa? Que como dije en el anterior vídeo Igual Soy del equipo valor ¿Qué equipo valor? Siempre Yo siempre he sido del equipo valor Voy a hacer El cosplay De Candela De Pokémon GO Me hace una ilusión increíble Ir con taconazos Sí Y más aún Mola mucho Más aún Llevar Pokeballs Chanchán Voy a hablar sobre el último cosplay El último cosplay que decidí Para 2019 No me acuerdo A ver ¿Cuál es el último de 2019, hija? El año pasado En el vídeo Sí Creo Recordar Que dije que lo iba a hacer En 2018 No No Volvemos a lo mismo Volvemos a lo mismo Volvemos a lo mismo ¿Qué creo que vas a decir? No lo digas No lo digas Que no va a salir No lo digas Que no va a salir Dilo Dilo Pero Dilo ¿Por qué no me apetecía? Es verdad Es verdad Que en esa época Pues no me apetecía mucho En concreto ese personaje Ahora me apetece Mucho hacer fotos increíbles Tanto fuera Como en set Pero A ver Y por otra parte Porque me venían más cosplays Que me apetecían más Sí, eso es verdad Entonces Hacía antes esos Que el otro Ajá Pero empiezo a tener materiales Lo que pasa es que los estoy acumulando Eso es verdad Totalmente Estoy acumulando muchos materiales ¿Qué pasa? Que yo sigo con las mismas ganas De hacerlo Sí Por lo tanto El año que viene Va a ser De los cosplays estrella Por lo que sea No En 2019 No lo vas a ver No Quiero a todos mis cosplays Pero siempre Estoy sufriendo Hay especial ilusión En trabajar en él Especial ilusión En trabajar en él Trabajé en él Salió mal Volví a intentarlo Salió bien Y no lo he hecho del todo Y de verdad Pienso que me hacía mucha ilusión Que en 2019 Definitivamente También Ya Voy a meterlo en la vista Voy a hacer a Soraka Star Guardian Del League of Legends Balazo Socorro Socorro El año que viene Voy a ser Soraka del LOL No Candela del Pokémon GO Sí El de Candela Sí lo he hecho Pero lo hice en 2020 Y lo habéis visto Sí en 2020 No 2019 Midna Midna Habéis visto el personaje A principios de año 2021 Gente Del Zelda Medli Bueno Del Twilight Princess Medli Del Wind Waker Medli Si lo habéis visto Si lo visteis Al menos está en YouTube Desde 2019 Eso sí Si dije la verdad Si dije la verdad Gente De 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 Legend of Zelda Hinata De Plant S Hinata Lo vais a ver este año Lo planifiqué para 2019 Y lo vais a ver este año Monokuma Monokuma Y Monomi De Dan Karompa Monokuma y Monomi Si los hice en 2019 Creo que me he vuelto un poco loca Efectivamente Como siempre Y bueno A ver A ver Que tal pinta 2019 Ya verás tú 2020 Porque Aún estoy trabajando En 2018 Que bueno Ya estoy Super emocionada Con 2019 Tengo muchas Siempre tengo muchísimo hype En En sacar adelante Un cosplan entero Al año siguiente Del mundo Porque vais a tener Muchos vídeos Mucho contenido Y yo voy a Si Voy a hacer cosplays Y trajes muy guays Siempre Así que todos contentos Siempre Vuestra cosplayer de confianza Esa soy yo Aquí veis Eso es todo Nos vemos Uy En un Todos contentos Eso es todo Mirad lo largo que es este silencio Me incomodan mucho Eso es todo Y miro atentamente la cámara En plan No tenía ending Esto es todo No tenía No tenía Niño Sonido Lo largo que es el Te Lo largo que es el Lo largo que es el Lo largo que es el Tieno Lo largo en